¡Charanjitos! ¡Oyeme! Esta noche le voy a decir lo que ella me hace sentir para amanecer a diario feliz, para amanecer a diario feliz. Campanitas en mi corazón son destellos de la ilusión para llenar mi alma de la pasión, para llenar mi alma de la pasión. ¡Es amor! ¡Es amor! ¡Es amor! ¡Es bueno! ¡Es amor! ¡Es amor! ¡Es amor sin remedio! ¡Es amor! ¡Es amor! ¡Es amor del vuelo! ¡Es amor! ¡Es amor! ¡Es amor sin remedio! ¡Es amor! 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 ¡Ya! 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 Cantando feliz mi corazón es sufrirme esta sensación Sé que ya completa toda mi razón Sé que ya completa toda mi razón Es amor, es amor, es amor del bueno Es amor, es amor, es amor sin remedio Es amor, es amor, es amor del bueno Es amor, es amor, es amor sin remedio Es amor, es amor, es amor, es amor Es amor, es amor, es amor Es amor Es amor, es amor, es amor